Si, vamonos mas Cuando yo te veo pasar Y me miras Yo me derrito por dentro Esta sensación Me tiene mal, no la puedo controlar Es que deseo tu cuerpo My Lord Dime como hiciste Que la vieja yo Na 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 Tardado Y ahora tengo que vivir Con el dolor De no Tenerte aquí Viviendo junto a mi Ya Nunca imaginé que llegaría Este momento, no, no Apenas te conozco Pero ya te estoy sintiendo Escuchame un momento Lo que tengo para dar Es natural Es un amor verdadero Fuerte como el viento Y como el mar Nadie lo podra parar Porque esto es puro y sincero Cuando yo te veo pasar Y me miras Yo me derrito por dentro Esta sensación Me tiene mal, no la puedo controlar 100% Oculo reggae Mamba negra Presente Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh La música que hacemos nos da fuerza La música que hacemos nos da fuerza Oh, 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 oh La música que hacemos nos da fuerza Para que tú te sientas muy bien La música que hacemos nos da fuerza La música nos da fuerza La música que hacemos 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 nos da fuerza Un placer Un placer Y te voy a hacer entrega Eso es para los chicos de Jungla de Cemento Ahí lo recibe el señor Daniel Raschela Marcelo Rutz Un aplauso Cantante de la banda Y también le queremos mandar un saludo Y también le queremos mandar un saludo a la gente de la Candona Social Sound Que no pudieron porque hoy grababan Pero bueno, ya los van a retirar el premio Y después en un ratito Se lo entregamos a la gente de Smile Lion Acá en vivo Vamos con dos temitas más Ha pasado Mamba Negra Gracias Dani de corazón hermano Gracias a vos por la invitación Como siempre Lo voy a repetir Hay gente que quizá no te conoce en persona Nosotros ya tenemos bastante confianza Quiero decir que sos una persona excelente Le pone un montón de esfuerzo Pero me está pasando plata Pero también estamos Gracias man Que nada, es una excelente persona Que no solamente nos ayuda a nosotros Sino ayuda a todas las bandas Ese es su propósito Sino defender Y difundir la música reggae Me va a hacer llorar pelotudo Así que nada, muchas gracias Gracias Dani, gracias a vos Por favor Una gran persona también El señor Daniel Raschela Que hemos compartido mucho Y seguiremos compartiendo muchísimo más Así que el próximo 9 de noviembre En... En Belgrano En bar íntimo en Belgrano Próxima fecha de Mamba Negra Y por ahí puede haber alguna sorpresita Para fin de año Todavía no sabemos Pero puede haber... Algo, algo La idea... Le vamos a contar igual a la gente Para que no se queden ahí La idea es cerrar el año Con un recital completo de Mamba Negra Eh... Por... Eh... Internet Un live session Una live session Desde un gran estudio Como es del Barrio Record Studio Exacto Transmitiendo a tres cámaras Así que... Ese es el próximo propósito No sé si lo vamos a hacer ahora O después, pero... Es la próxima idea Que tenemos para hacer Con los chicos de Mamba Eh... Se merecen una gran despedida de año Y que mejor Que los vean en todas partes del mundo Así que bueno Seguimos con un poquito más de music Vamos con dos temitas Después de esto Ya se viene la gente De Smile Lion Ganadores A la banda Revelación Haciendo otra live session Cerrando la temporada Vamos nomás Gracias Dani Gracias Juanito Roots allá Para que... Los vamos a enfocar de nuevo Acá Abelito El sex symbol de la banda Miren... Pero... Ustedes... Ustedes ven lo que yo dije al principio Miren que camisardi Por Dios Vale más que mi camioneta esa Jajajaja El señor Juanito Roots allá Y allá... Y allá... Y allá Junior Grande que se me duerme Junior Gente... Seguimos con más programas Ya se viene Smile Lion Vamos nomás No se vayan Hermanos Si yo cuando la...